Hola electriclistas, hoy la intro la grabo a mitad de ruta, que llevamos unos 9 kilómetros en esta nueva sesión de e-bike terapia, hemos salido de las margas a la grupeta, que están este fin de semana aquí conmigo, y hemos hecho 9 kilómetros de una senda tipo Ainsa, que estaba muy bien, pero joven, el de unos empujabikes, tela, y ahora hemos llegado a Llebra de Baza, hemos cogido la pista Santa Rosa y tenemos 12 kilómetros de subida, estamos subiendo muy despacito y en eco, ahorrando batería, porque si tenemos fuerzas, ganas y baterías, nos hemos planteado subir a Loturia, es una locura, porque serán como 1400 y pico de desnivel, pero parece que es posible, entonces, a ver, si no, bajaremos a Satué por el barranco de las gargantas, que era el plano original, pero anoche cenando, ahí con el vinillo y tal, y ayer después de seguir la ruta en el bar con las cervecitas, pues, que no se puede, que no se puede, sujétame el cubata, pues aquí estamos, a ver cómo acaba esto. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. ¿De dónde va ahora? ¿Qué me dices? ¿Qué me estás contando? ¿Qué? 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 El trozo era espectacular, macho. Esto ha sido tren. Sí. ¿Qué? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Madre mía, como va a subir esto montado. No, 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 no. O recto, o hacernos la curva, lo que queráis. No, no, no se hace bien, santo. Bueno, con mucha delicadeza, pero... Si te lo dejo en la cámara parece que salga desde el centro. Sí. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Bueno... El saludo. No, no, no. Un saludo. último vatio. Y ahora ya vamos a seguir para Loturia, que está ahí enfrente. Ahí arriba vamos a subir. El primer trozo lleva pista y luego como puedas. A ver qué tal. Lo hemos conseguido yo. Vamos, estoy flipado. Llevamos como mil metros de nivel y tengo un 57% de batería todavía. Pero todo lo que no ha puesto la bici lo he puesto yo. Así que estoy matado. Bueno, hasta aquí la pista. Último tramo de subida a Loturia. Telita, eh. Hemos empujado, vamos a esperar un poco. Y es una burrada. Bueno, todo sea por la bajada que viene. Porque joder. En Loturia. 1921. Allí se ve un poquito el macizo de Monte Perdido. Aquí se tendría que ver la brecha de Rolando, pero no está. Por ahí, Fiscal. Y allí Ainsa, al pie de la Peña Montañesa. Por aquí vemos el Tozal de Guara. Toda la guarguera. Vamos. Bueno. ¿Está bien? Sí Ha ido muy bien Que no conseguía ponerme los pies a los pedales Entonces claro No había manera de coger el equilibrio Está bien Está bien ¡No, no, 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 no! ¡Gracias! 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 ¿Qué os pasa, macho? ¡Brutal, es brutal! ¿Pero qué os pasa? ¡Soltad los frenos, chicos! No me digáis que ha habido esta alguna parecida a esta. Xcox se quedó en estación de tapo. Xcox se me dice el cabrero! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 Por aquí está el escalón, ya está. Y 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 ya está.